¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sas laility de computer y Manuel, te vendría unaBELA ¡Suscríbete al canal! ASSIM Hai?? batomen ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ayuda, imita, 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 imita! ¡Claro que sí! ¿A cuál nos cogeremos? Vamos a cogernos a Tab, que no lo hemos probado aún. No me ha gustado mucho su estilo, pero bueno. Wow, pero bueno. Se mueve bien. ¡Venga! ¡Dios! ¡Parece una mosca! Copiar mis movimientos, a ver. ¡Uy! Ni ama. ¡Va! ¡No! ¡A marching! ¡Casi! ¡Nombre! ¡Y-M kazaludzi! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Placaludzi! ¡Vamos! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Jajajaja! ¡La primera! ¡Yes sir! Conseguido Me encanta como se ríe ¡Hala esto es nuevo! ¡Wow! ¡Estamos incomodas! Veamos Saltamos en el carril derecho Cambiamos al izquierdo ¡Wow! ¡Volvemos a cambiar al izquierdo! ¡Wow! 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 ¡Pierda! ¡Hijo de puta! ¡Ya está! ¡Cagala! ¡Aaah! ¿Por qué saltaré demasiado pronto en el rail? Bueno, al menos se guarda el progreso ¡Yee! ¡Señor! ¡Yee! ¡Señor! ¡Yee! ¡Señor! 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 ¡No era tan difícil al fin al cabo! ¡Garam se ha unido a ti! ¡Me encanta como se ríe! ¡Pero por qué saca la lengua! ¡Garam se ha unido a ti! ¡Eres muy bueno! ¡Me voy a quedar contigo! ¡Perfecto! ¡Entonces la gente se te une si demuestras que eres tan bueno como ellos! ¡O sea! ¡Si tú eres tan bueno como yo! ¡Quieres decir que eres el mejor y me voy a unir a ti! ¡Vaya sabrado! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vale! El buggy de 20, el número 540. ¡Vamos! ¡Vamos a rescatar a nuestro perro! ¡Vamos a probar a Garam! ¡Garam! ¡Yeah! ¡Potencia técnica graffiti! ¡Potencia tiene mucho! ¡Sos movimientos! ¡Oh yeah! ¡Lo he desbloqueado! ¡Desbloquea! ¡Aaah! ¡Un tezen de la caja! ¡Oi! ¡Si me vamos a rescatar al perro! ¡De esta música! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te islo!! ¡Potencia técnica! ¡Te hagas una de 5! Los parvos de la policía de la cadera de la Cd. Leतos están reportados en prácticamente capturados en el área de la construcción de la Kogane. Todos los oficiales en el área responden. ¡Aaah! ¡Ahaha! ¡Aaah! ¡Para caída! ¡Mira las que quitaron con un ladrón! ¡Guau, wow! ¡No cuantos como vengan! ¡Sí, oscuro! ¡Vamos, en serio! ¡Cuidado! ¡Estoy inveter con una profunda! ¡Vamos, en serio! ¡André! ¡Para caída! ¡Para caída! ¡Si, todo por aquí! ¡Y, ¡ conversando! ¡Que, como? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a ti, niños! ¡No pierdas cualquier tiempo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ya le he vuelto a cagar! ¡A repetir! ¡No pasa nada! ¡Absolutamente nada! Uff ¡Vale, ya tengo dominado esto! ¡Mierda las ratas de pintura! ¡Me había olvidado! ¡Se vienes de mierda! Tengo que librarme de ellos de alguna manera Necesito latas de pintura Demasiado cerca para mi gusto Aquí no me puede dar, ¿no? Dios, solo necesito latas de pintura para pintarles Pero no hay latas por ningún lado ya ¡Ah! Dentro de la casa Ahí hay también latas ¡Ah, mira! Aquí hay más latas Aquí no hay grafitis que pintar ¡Vida! Vale, vamos a coger un poco Vale, para más pintación ¡Uf! Espero que podamos hacerlo ¡Bien! ¡Uh! ¡540! ¡Yes, sir! Vale, aquí dentro están las latas ¡Cachis en la mar! ¡Suscríbete al Punch! ¡Para cegarlos, a ver si puedo! ¡Aquí hay uno! ¡Vale, lo tengo! ¡Uno de ellos debería estar destrozado ya! ¡Vale, ahora como pillo al otro! ¡Mierda! ¡Míralo! ¡Estrellado! ¡Perfecto! ¡ supremo! ¡Mierda! ¡Aquí hay dosis! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué? Definiría de hidrógr correcta. Al esercito. Yo quería saber con formas turísticas al jardín del borde. Vale, ¿cuáles me faltas? Puedo que estarán arriba, ¿no? Ya, eso ya, pero vale. Helicópteros de los... No estaba en arriba. Ah, aquí. No jodas, ¿que aquí todavía falta por pintar? ¡Vale! Lo he pillado, puro voleo. ¡No! ¡Me falta pintura! ¡No jodamos! ¡Todo cerca de mí que me gusta! ¡Dios! ¡No me lo creo! ¡Ah, maldita sea! Si no hubiese matado al helicóptero, pero entonces quizás no hubiese matado a nadie. ¡Da igual! Ahí ya le he pillado el truco al altoeste, creo. ¡No! ¡No le he pillado el truco! ¡Mierdaaa! ¡No pasa nada! ¡Ahora sí! ¡Hop! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Hay que girar el stick en el último momento! ¡Nos... ¡Ahora sí! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Todo en donde podéis push! Gracias por ver el video.